Quien fuera la estrella femenina de El Señor de los Cielos, ha mostrado la belleza de sus curvas. Fernanda Castillo dice, mírame nada más, y después te cuento. Buen fin de semana para todos. En la estampa en la que compartió este pensamiento acento la actriz que durante varios años le dio vida a Mónica Robles en la exitosa telenovela de Telemundo, El Señor de los Cielos, se deja ver sensual, con un sostén de encaje en color negro. En televisión la última producción en la que se le vio fue en Enemigo Íntimo. Y aunque su público le pide que vuelva junto a Aurelio Casillas, en El Señor de los Cielos, parece que la actriz de momento está entregada a hacer cine, y diversificar su carrera en otros proyectos interpretativos. La última película que ha estado promocionado es Ya veremos, que fue presentada el pasado mes de agosto, en donde Castillo compartió créditos con Mauricio Ogman.